Buen día ya iniciando la comida, hoy voy a preparar un rico bistec con papas, hace mucho que no lo preparo y voy a guisar unos frijolitos caldudos, así le decimos aquí en Sonora, con tantita manteca de cerdo, voy a empezar con eso y luego continuamos con el bistec, miren aquí tengo tantita manteca de cerdo, aquí se la voy a agregar en este sartencito para disolverla, allá tengo el sarten con el frijolito. Ya lo molí, ya lo molí y le voy a agregar esta poquita de manteca, miren es una cucharada sopera esta pero le pueden agregar una cucharita cafetera entera, esta es como media o así nada más fíjense como la sirvo yo la cucharita porque no sé de cucharas medidores y yo así les paso las recetas, Entonces aquí voy a dejar disolver esta manteca para agregarla al frijol que ya lo tengo allá hirviendo y molido, entonces aquí está caliente ya está, ahí lo voy a poner a que se caliente la manteca y acá ya tengo los frijoles, miren ya los molí, nada más me falta agregarle la manteca. Y le falta una poquita de ajo ahorita se la voy a agregar, aquí ya puse el sarten para poner la carne, aquí le voy a echar un taponcito miren de aceite para que no me salga muy grasoso. Y aquí tengo un ajo es lo que le voy a agregar, pero está muy grande lo voy a trozar y ahorita se lo agrego, voy a que se embarre bien todas las paredes del sarten para que no se me vaya a pegar. Entonces aquí está el bistec, miren son 400 gramos de carne de pulpa. Pulpa de red, esta es pulpa larga, así se llama aquí en Sonora pulpa larga de red y aquí le voy a agregar tantita pimienta, esta es al gusto. Voy a partir este ajo para poderlo agregar porque no le cabe, está muy grande. Y aquí le voy a agregar un pedazo. Y aquí le voy a agregar el otro, es un diente grande. Y aquí lo mezclo. Y lo voy a tapar un ratito para que se suelte el jugo y se cocine todo bien concentradito. Y esta mantequita que tengo acá de, que puse a diluir, la voy a pasar para acá. Esta la voy a poner aquí, miren. Y le voy a agregar la manteca, esta que ya puse a hervirme. Poquita, pero le da muy buen sabor. Y así la voy a dejar hervir un ratito. Y voy a traer más caldito de frijoles, ahí tengo la olla. Ahorita le agrego, voy a, voy a pausarle un poquito para que no se me vaya todo el video, amigas. Ahorita regreso ya que esté la carne sequita para agregarle la verdura. Le voy a agregar tres tomates, miren, tres tomates. Un poquito de cebolla. Ya tengo aquí chile verde tatemado, miren, es un chile verde tatemado chico. Aquí tengo la cebolla. Media cebolla, un cuartito de cebolla grande, blanca. Aquí está la papa, miren. Así la voy a agregar sin cáscara, para que también la cáscara aporta vitaminas. Así gruesa, miren, para que, para que esté bien sabrosa. Y esta papita es feita, pero es muy rica. Y aparte se puede dorar muy bien. Ahorita regreso, amigas. Vamos a esperar que hierva bien esto para que absorba la manteca. Ya se secó la carne, miren, le voy a agregar la cebolla. El chile verde. Aquí está. Y lo voy a mezclar. Una aceitadita, así nomás, una citronada. Para que agarre muy buen sabor. Eso dorado le aporta muy rico sabor y no sale el caldo cenizo. Al menos no me ha salido, solo que ahorita salga, ¿no? Pero así no me ha salido cenizo. Y aquí están los tomates. Los tres tomatitos que les mostré. Ahí están ya picados. Miren, aquí para no agregarle agua, le voy a agregar tantito caldo que tengo de res. Por eso sirve que guarden los calditos que les quedan, guárdenlos. Aquí le voy a agregar un poquito. Para que se haga jugosita. Y ahorita que esté jugosita, ya que se ablanda el tomate, ya vengo y le agrego las papas para que. Para poder desbaratarle los pedazos de tomate. Y si se los pongo las papas, pues no se las voy a poder despedazar con ellas ahí. Mejor me espero un ratito. Ya voy a presionar el tomate para agregar las papas. Miren, a esto me refiero yo, que así ya les puedo presionar, miren. Para que les salga toda la pulpita del tomate. Y queda delicioso. Así ya no le agrego puré, amiga, así todo natural. Me dan ganas de no agregarle la papa porque ya es mucha. No se las voy a agregar, amiga, se las voy a reservar. Ustedes si gustan agregárselas después, háganlo así con papas. Pueden agregarle otro poquito más de caldito aquí y ya les va a quedar muy rico. Y es que voy a hacer unas tortillitas de harina para acompañarlos. Para acompañar la comida, miren, ya estoy aquí calentando el comal. Y aquí voy a... Miren, le acabo de amasar esta harina. Le agrego poquita harina para que no me salgan polveadas. Y luego aquí en la estirada, pues ya se les va a caer el polvo, la harinita. Miren. Voy a hacer así unas 4 o 5 para comer nada más. Y ya. Ya le dejo para otra vez que haga comida. Mientras ahí se está cociendo el bistec que vaya agarrando su punto. Y aquí voy a ir siguiendo haciendo más tortillas. Miren, no la agarren ni la hagan así. No, así como quedó así sentadita, así agárrenla. Y pongan en un... Donde la van a enharinar y ya. Porque si la hacen así, se va a volver a juntar. Y este se junta al gluten otra vez. Y para que se estire es cuando batallan y les duele mucho en estas partes de las manos. Así, miren. Voy a esperar para que vean esa tortilla. Pasmadona, amigas, porque no se calentaba bien el comal. Y así la agregué. Pero la idea es esta, amigas. Miren. Así la estira de las orillitas. Ya les va a quedar muy bien. Un poquito más para que se cocine bien. Y ahorita va a estar ya. Ya, miren. Así me gustan a mí que no estén muy... Que no estén muy quemadas, miren. Así. Voy a poner en un plato. Ahorita regreso para ir haciendo más. Ya voy a servir, amigas. Ya es la última tortilla. Aquí voy a servir los frijoles. Miren, así caldositos. Miren qué sabrosos. Con poquita grasa, pero con esto ya le da sabor. Y aquí se me va a quemar. Vale más que ya le apague. Ahí están, miren los frijolitos. Le voy a agregar otro poquito más. Y vamos a servir para acá el bistec. Miren qué rico. Sencillita, amigas, las recetas. Pero muy sabrosas. Muy sonorenses. Y como les digo, esas papas se las pueden agregar. Y les va a salir muy sabroso. Este bistec tiene su historia, nuestro matrimonio, amigos. Miren qué rico. Y aparte, hice una salsita tatemada. Miren, miren qué rica la salsita que preparé. No está muy enchilosa. Contiene nada más cuatro o cinco tomatitos aladez. Dos chiles jalapeños. No, serranitos. Un chile grande anaheim. Y cilantro y un pedacito de cebolla. Y es todo, amigas, y tantita sal y cilantro. Es todo lo que contiene esta rica salsa, miren. Con esa la vamos a acompañar. Y las tortillitas de harina, miren qué delicia. Vean qué delicia de comida. Bendito Dios que nos da los alimentos, amigos. Y ustedes que me ayudan en mi trabajo. Porque sin ustedes no podría hacer nada yo. Aquí está la comida, miren, deliciosa. Voy a ponerlo para acá porque no me cabe. Y voy a traer una cucharita para probar los frijoles delante de ustedes. Y también el bistec. Ay, miren mi esposo. Pásale, mijo. Miren, aquí está ya. Miren qué ricos. Miren, ahí está la comida. Saluda, mijo. No le puse, no le puse. Le iba a poner y la dejé ahí. Ah, no está bien. Porque se me antojó, así me recordó nuestros tiempos. Oh, sí. Muchas gracias, amigas. Muchas bendiciones. Esta es la comida. Miren qué ricas las tortillitas, miren. Tortillitas de harina. Mira. Frijoles caldudos. Mira. Mmm. Pruébala. Mmm. Y luego con esa salsita, amigas, queda deliciosa. ¿De mis tenos? Un simple taquito de esa salsita es muy sabrosa. Así le gusta a mi hijo. Hacemos carne ensada y para cuando está la carne, él ya se hizo tacos de verdura, de tortilla de harina con repollito y salsa y limón. Y así se come unos vegetarianos. Este, tienen muchos recuerdos, las comidas, amigas. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y compartan mis videos, amigas. Sí, denle dedito arriba a mi página. Y ya tengo activadas estrellitas. Quien guste ayudarme con unas poquitas, se lo agradecería de corazón. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y preparen esta rica comida, miren, sencillita, pero muy nutritiva. Porque como ya vieron, no contiene productos químicos. Miren, todo es natural. Las tortillitas, pues nada más manteca, sal y agua. Miren, miren, miren los frijolitos caldos o caldosos, como gusten llamarles. Muchas gracias, amigas. Muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y miren nada más que rica salsa. Todo delicioso hecho en casa. Gracias y bendiciones. Adiós, amigos. Saludos cordiales a todos. De mi página, de Facebook y de YouTube también. Bendiciones. Buen día. Miren, esta es la comida de hoy. Está deliciosa, miren. Hice un bistec entomatado, así tipo ranchero, como gusten llamarle. Así les digo yo, bistec entomatado, aunque en muchas partes le dicen bistec ranchero. Es de pulpa blandita, muy deliciosa. Y unos frijolitos, miren, que acabo de moler. Caldositos, así bien sabrosos están. Y luego aparte con sus tortillas de harina, miren. Y aparte hice también una salsa tatemada, miren, riquísima. Muchas gracias, amigas, por acompañarme. Pasen a mi página, Cocina Tutuli, para que vean cómo hice el bistec y los frijolitos, porque las tortillas ya las tenía amasadas. Pero ahí les puedo apuntar la receta en la página. También en mi canal de YouTube se las voy a apuntar la de las tortillas. Y la salsa también, aunque no se vio que la hice, pero yo les menciono los ingredientes que conlleva la salsita. Muchas gracias, amigas, muchas bendiciones. Ayúdenme a compartir el video. Y a todos, muchas gracias. No tengo más que muestras de agradecimiento hacia ustedes. Bendiciones, amigos. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.